No digamos que el presidente eligió a los candidatos que todo es cordelazo cuando en la alianza están haciendo lo mismo. No señalemos a Morena cuando aquí son peores. En la alianza son peores y ¿saben por qué? Porque no solamente hacen las cosas, son hipócritas. Es leal. Son hipócritas. Pues arrancaste con el primer minuto del día y en la zona afectada por el huracán Otis Xochitl. ¡No, no, 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 no. ¡No lucres con la muerte! ¡No lucres con la muerte! ¡Querrero está de luto! ¡Querrero está de luto! ¡No lucres! ¡No lucres con la muerte, Xochitl! ¡Estás violando la ley electoral! Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José. Simplemente José. Por fin iniciaron las pre-campañas presidenciales. Y Claudia Sheinbaum empezó en Veracruz. Y hoy vengo a decirles aquí a Veracruz que nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz, que tenemos grabado en el corazón los principios de Morena. Samuel García, mejor conocido como el Quijada de Migitorio, no quiso salir de la comodidad de Nuevo León e inició en Monterrey. La diferencia es que no empezamos en cuarto. Empezamos en segundo porque el frente ya está frito. ¡Nadie los quiere! La ingeniega Patito se voló la barda, incluyendo la barda que construyó el tomandante Borolas en vez de una refinería. Se puso sus alas de sopilote y voló al municipio Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero, a lucrar con el dolor de las víctimas del huracán Otis. Como viste al principio del video, hubo ciudadanos que le reprocharon su voracidad de carroña y que no los dejara dormir con el gran escándalo. Toda vez que la ingeniega Patito realizó esa marcha justo a la medianoche. Pero ya te la sabes, ella siempre minimiza la expresión del pueblo, argumentando que son enviados de Morena. Ayer me quisieron mandar a algunas gentes a gritarme. La verdad es que el pueblo los opacó. ¿Y vas a Ciudad Juárez o ya estás en Ciudad Juárez? No, voy a tomar un vuelo en un ratito hacia Ciudad Juárez y estaré por allá al mediodía y por la noche estaré en Chihuahua. Voy a recorrer varios pueblos, delicias, estaré en Cuauhtémoc. Y bueno, lo que pretendo yo es crecer en conocimiento, que la gente me conozca. Con ese programa vas a tener que combinar vuelos comerciales con vuelos privados. Totalmente, Ciro. Sí, o sea, si vas a volar en aviones privados lo vas a declarar. Lo voy a declarar. Y yo no tengo un jefe de campaña en Palacio Nacional. Ni lo voy a tener. Y soy consciente. Sheinbaum lo que tiene son millones de pesos. Lo que yo tengo son millones de corazones. Xochitl sigue con la cantaleta que Sheinbaum es la que tiene millones de pesos. Sin embargo, es ella quien se la pasa viajando en aviones privados. La prensa basura también la cuestionó por el cochinero que hizo junto al trío de inútiles que dirigen los partidos de la alianza. Lo cual propició una fractura en el frente por la renuncia de Adrián Rubalcaba. Oye, Xochitl, te han querido responsabilizar de lo que pasó aquí en la Ciudad de México con Rubalcaba y que elegiste a Taboada. ¿Sientes ahí que se va a mover un poco el tablero en la Ciudad de México para tu apoyo? No, yo sí le pedí a los partidos que pusieran a la gente más competitiva. O que estaban cerrando el acuerdo. Cierren el acuerdo, pero ciérrenlo bien. Ciérrenlo bien, ¿no? Exacto. No, no, no. Ya se les va a Coajimalpa. Probablemente se les vaya la alcaldía Cuauhtémoc. Ciérrenlo pronto, pero ciérrenlo bien. Y evidentemente no los abarraron bien. Dicen que el que a hierro mata, a hierro muere. Y fue precisamente lo que le ocurrió al guapo Ben, quien después de aliarse con Mamalito Moreno y el macaco Cortés para partirle su mandarina en gajos a Adrián Rubalcaba, estos le dieron la espalda y no le permitieron anotar a ningún perdista en las listas de candidatos a senadores y diputados. El guapo Ben hizo el berrinche de su vida. Se tiró al suelo, rodó como caca de perro y quería embarrarse en cualquier chancla que pasara cerca de él. Por ello publicó un comunicado en el que empezaba diciendo que mantenía su apoyo a la ingeniega Patito, pero respecto a sus amiguis la macaca Cortés y la vandalita Moreno, ahí la cortaban Manigüis, y que seguiría adelante con sus propias candidaturas berredistas. Aunque a los inútiles del PRI y el PAN les vale un cacahuate el guapo Ben, se hicieron una pregunta. ¿Y ahora quién irá por los chescos? Se oyó un silencio ensordecedor y un frío cadavérico invadió sus cuerpos, poniéndoles la piel de gallina, por lo que inmediatamente rectificaron y este 21 de noviembre firmaron un acuerdo y lanzaron una nueva alianza llamada Corazones del Mundo Únanse. Bueno ya, aún con todo este circo, la fractura que le ocasionaron al Frente Amplio por México al burlarse de Adrián Rubalcaba y ocasionar su renuncia al PRI sigue haciéndose más grande y más profunda. Y hoy fue el turno de Sandra Cuevas, quien estalló como un volcán, cobrándose lo que ese trío de inútiles le habían hecho a su amado, y además revelando cómo el guapo Ben también es un hijo de su Pink Floyd. Le escribí a Xochitl Galvez, a la cual ya le había escrito durante la tarde, toda vez que el presidente Alejandro Moreno días anteriores me había manifestado de que quien tenía la intención de que no fuera un proceso democrático y abierto era la propia candidata a la presidencia, y que eso le preocupaba porque la estaba presionando a Acción Nacional de que sacara ya un candidato. No señalemos a los de enfrente, no señalemos a Morena, cuando aquí se está haciendo lo mismo, cuando en la alianza se está haciendo lo mismo. No digamos que el presidente eligió a los candidatos, que todo es cordelazo, cuando en la alianza están haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No digamos, escúchenme bien, no señalemos cuando no hubo un proceso democrático, no señalemos a Morena, cuando aquí son peores. En la alianza son peores, ¿y saben por qué? Porque no solamente hacen las cosas, son hipócritas. Son hipócritas. La primera decisión es que hoy, hoy pongo una pausa con el PRIN, con el PAN, con el PRI y con el PRR. Hoy pongo una pausa por los trazos, por la falta de palabra, por la falta de unidad, por la falta de solidaridad, por la falta de proyectos. Dejen de estar diciendo que yo voy a traicionar porque tengo una relación o que soy empleada del doctor Ricardo Moreno. porque si eso fuera así, no hubiera estado dos años, dos años, luchando, combatiendo con Morena. Y lo más importante, ahorita que su hija tiene aspiraciones en la CONTEMO, a las pruebas me revivo. Tengo más de 10 mil empleados en la CONTEMO. Y a todos les he bajado la instrucción. Nadie ayuda a la hija del doctor Monreal. No, al menos, en horarios laborales. Y los que se han atrevido a hacer lo que es uno que otro, si son de estructura, se han ido. Los he corrido. Y los que son de base, los he puesto a disposición. El día de hoy, en la CONTEMO, se inicia el bloque diamante. Que consiste en no dejar entrar a ningún político oportunista a nuestras carnes. Y te seguimos miren por favor. Sabemos el cariño que te tiene Rubalcaba. No dejes que se vaya Moreno. Tienes esa misión, tienes este objetivo. y era yo la que mantenía en el frente a Rubalcaba. Y no te vayas, no te vayas, aquí tenemos que construir, tenemos que lograr que la Ciudad de México sea del frente. No te equivoques. y así fue, cumplí con lo que a mí me tocaba. Y después llegan Tawaba y Altaí. y me dicen oye, es que te vamos a pedir un favor. Ya, pues, unos días. Necesitamos que te sientes a hablar con las diligencias de la Ciudad de México y nacionales del PAN y del PERRE. porque es que no te quieren. No te quieren y pues los acuerdos no se van a poder cumplir porque ellos no te quieren y como no te quieren pues no te vamos a poder subir y no te vamos a poder cumplir. Sin embargo, fui, toqué la puerta, lo desqué y me senté con ellos. Zambrano, el presidente Zambrano, presidente nacional, del PRD próximo a desaparecer, me citó y como como no podía faltar, siempre borracho. Siempre que a mí me recibió Zambrano fue borracho. Borracho prepotente, majadero. Al grado que me dijo ¿y tú quién eres para levantar la mano? ¿Cómo que quién soy? Pues soy una persona con sueños, una persona que le suma al proyecto, que defiende la alianza. pero pues sí, ¿tú por dónde llegaste? O sea, hay muchos formados antes de ti, ¿tú por qué levantas la mano? ¿Quién eres? Y le respondí, bueno, discúlpeme, si Cházaro es más triste si usted está levantando la mano, ¿por qué no la voy a levantar yo? ¿Qué te parece? Mamalito usó a Sandra Cuevas para engolosinar y mantener entretenido a Adrián Rubalcaba, con la promesa de una candidatura que por supuesto no tenía pensado cumplirle. La mandó a la guerra sin fusil a tratar de convencer al borrachote y prepotente Jesús Zambrano, mejor conocido como el Guapo Ben, aunque Sandra Cuevas ya lo bautizó como el Chupitos. Este trío de inútiles no tienen ni la menor idea del alacrán que se acaban de echar al lomo. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbenmelo en los comentarios. ¡Gracias!